MÚSICA MÚSICA He seguido usando esta técnica de semitono DTF porque después de cierto punto de haber dejado descansar los ojos de este diseño siempre regreso a él porque quedó muy bien esta impresión ya con el tiempo la playera se sigue viendo muy bien entonces es como la base, es la guía de que todas las impresiones pueden quedar bien y además quiero regresar este diseño porque quiero recordarles que esta impresión fue hecha para poder mandarla a un servicio de impresión yo no tengo una impresora de escritorio, no tengo una impresora adaptada que por lo general por lo que he visto en internet son impresoras Epson se preparan y se adaptan para impresión DTF de momento yo no puedo comprar este equipo así es que todos estos pasos los estoy haciendo para poder enviar un diseño a un servicio de impresión y si este servicio de impresión imprime con buena calidad no debe haber problemas al enviarlo las personas que tienen una impresora adaptada van a tener muchas más ventajas van a tener muchos más parámetros para poder modificar esto está pensado para plotters de 60 centímetros que son los que conozco además porque yo estando en la Ciudad de México no he visto alguien que dé el servicio de impresión DTF y que ocupe una impresora Epson adaptadas todos los que yo conozco y los que he visto que dan el servicio son con plotters de 60 centímetros la mayoría y de hecho tampoco he visto más que en exposiciones los de 30 centímetros entonces todos los pasos son para hacer un diseño que se pueda imprimir en plotter de 60 centímetros la mayoría de estos plotters vienen con un software RIP para manejar los archivos y mandarlos imprimir estos software RIP son muy básicos y no tienen tantas funciones tantos parámetros que se puedan controlar como los RIP de las impresoras adaptadas o de escritorio ahí tienen mucha ventaja las personas que tienen una impresora de casa que bueno de escritorio una Epson adaptada bueno cualquiera que sea adaptada porque los software que ellos manejan tiene muchos parámetros para ser muy específicos en este caso referente a la base blanca los plotters grandes están hechos simplemente como para reproducir la impresión y es por eso que muchas veces si el operador o en sí el lugar donde estén dando el servicio no conoce los parámetros o lo que se tiene que hacer puede haber ahí algún problema cuando se manden a imprimir semitonos sobre todo porque dejan orillas blancas lo que he encontrado con los impresores que he trabajado es que varios de ellos casi la mayoría saben cómo hacer esto posiblemente los que no saben no sé si no lo sepan o bueno les quite tiempo porque lo que se hace es seleccionar toda el área de impresión y se reduce un pixel yo les llego y les pregunto oye sabes manejar semitonos y me dicen sí sin problema y a los que no simplemente le digo sabes que es que no quiero que tengan orilla blanca entonces creo que hacen algo parecido todo esto porque les quiero indicar cómo hacer la base blanca si tu impresor no te pide que tenga base blanca pues no hay problema porque de hecho como no hay un estándar todavía con la impresión de TF siempre todo lo estamos moviendo y todos hacemos nuestras propias versiones a lo que nosotros entendemos y sobre todo nosotros que somos diseñadores no entendemos muy bien cómo lo va a mandar el impresor y muchas veces los impresores pues bueno no es complicado explicárselo a los diseñadores entonces prefieren decir sabes que vamos a evitar los problemas mejor simplemente tráeme tu archivo png y yo me encargo de lo demás entonces lo que quiero enseñarles aquí es lo que yo he visto que hacen porque bueno es lo que da el resultado de la impresión vamos a empezar con hacer un color sólido una base negra y lo voy a pasar a la parte de atrás ok este ahorita nada más tengo la impresión el RGB el PNG y ahorita para que se note más estoy encendiendo lo que es el el fondo negro ajá de aquí para hacer una base blanca lo que hay que hacer es con control darle clic sobre la imagen donde está el PNG los semitonos para cargar esa selección ya que tenemos esa selección cargada vamos a ir al menú select y vamos a ir a la parte que dice modificar y vamos a buscar la opción de contraer aquí le vamos a decir que esta selección la haga más pequeña por un píxel recuerden este archivo está hecho a 300 dpi entonces va a ser muy poquito lo que va a reducir le doy ok y ahorita ya tengo la selección más pequeña después me voy a cambiar a canales este canal es por el fondo eso no importa y voy a buscar la opción que está hasta abajo que dice guardar selección como canal ok si le doy clic me crea el canal alfa ajá ahora ya puedo darle de seleccionar este canal alfa está hecho y me indica la zona blanca lo que es lo que seleccioné porque recordamos en este caso lo negro es lo que no seleccioné y lo que está seleccionando el canal alfa es blanco lo que está seleccionado es decir esto es lo que va a llevar base blanca si yo activo el RGB se ve distinto ¿por qué? porque lo voy a ocultar porque realmente los canales no trabajan de esa manera aquí como lo estoy viendo está seleccionado como les digo lo blanco es lo que se debe activar pero cuando se manda impresión es al revés el negro es el que debe indicar lo que se va a imprimir lo podemos checar cuando hacemos selección a color para serigrafía principalmente porque bueno para offset es un negativo es lo contrario entonces para un si fuéramos imprimir offset esto estaría bien pero lo que queremos es una imagen positiva en este caso queremos que el negro indique lo que se va a imprimir y para hacer eso nada más seleccionamos la capa y le damos control y para invertir todo lo que está en negro es lo que se va a imprimir de base blanca ok si activo RGB ahorita vemos como se ve medio rojizo porque ya está activado sigue estando en un canal alfa voy a cambiarlo este canal alfa y le voy a decir que sea un color spot podemos dejarlo como quieran pero yo siempre trabajo como spot color y aquí le voy a poner base blanca ok le voy a cambiar el color y como vemos va a ser una base blanca pues vamos a ponerle de hecho ahorita ya el color blanco y vamos a dejarle la solidez en 50% aquí ya se ve más parecido a lo que necesitamos si yo lo activo vamos a ver como es que se ve parece que se bajan los colores pero lo que está haciendo realmente es que esta base blanca ya está dentro de el diseño le voy a poner al 100% para que se note mejor y ahora ya vemos como se debe de imprimir la base blanca voy a acercarme mucho para que se vea el efecto que está haciendo ok voy a ponerle a ver el máximo que me pueda acercar ok aquí está el máximo que puedo acercarme de hecho está a 3200 creo que ya es el máximo no bueno a 12800 me acerco máximo no es necesario acercarme tanto la idea se entiende pero esto es lo que quiero que veamos que la base blanca está dentro de la impresión y es un pixel recuerden son 300 píxeles por pulgada entonces esto es lo que nos va a ayudar a que recuerden son tintas de selección de color son tintas transparentes es importante que lleve el blanco porque si no se va a transparentar la tinta es ahí donde vemos que se baja el color en esta técnica de semitono por canales RGB posiblemente lo que veamos es que si haya una baja de color porque las orillas no tienen no se cubren completamente de color aquí vemos como todas las orillitas van a perder color porque no tienen esa base blanca pero la ventaja es que no se van a ver orillas blancas aquí tenemos que hacer esto porque si no lo hacemos van a quedar orillas blancas y se va a ver muy mal si todo el diseño tiene orilla blanca aquí en la computadora se ve padre pero cuando se manda a imprimir si por alguna razón se mueve la base blanca nos va a dejar las orillas blancas entonces eso va a hacer que se vea mal nuestro diseño y lo más seguro es que quede mal la impresión entonces esto es lo que les comento que hacen los impresores para hacer su base blanca como les comento para impresión comercial de DTF la mayoría de servicios de impresión no tienen esta tensión en este tipo de diseños porque dicen sabes que a mí lo que me interesa es sacar mucho volumen para cubrir mis cuotas está bien todos buscamos mucha chamba y sacar la mayor ganancia posible por eso es importante varias cosas primero preparar un archivo semitono que ya nos haya quedado bien después llevarlo a un servicio de impresión y preguntarles si ellos manejan semitonos porque posiblemente a lo mejor si te digan que sí y bueno cuando ves la impresión ves que como les digo esto es para plotters posiblemente los plotters no estén alineados y en el en el blanco tengan un desfase y haga que se vean este desfasado el blanco y pues bueno quedan las orillas blancas entonces hay que checar eso que sea un servicio de impresión que haga ese tipo de calibración entre cabezales para que impriman bien los dos el color y el blanco y también checar la calidad de impresión porque posiblemente a lo mejor esté bien pero bueno la cantidad de tinta que deposita la impresión pues no sea la adecuada entonces como les digo este para empezar es como conocimiento general y principalmente yo creo que esto lo va a servir a un impresor que no haga este tipo de servicios así es como se hace una base blanca para semitonos que solamente se reduce desde photoshop un pixel como les comento los que tienen impresoras este de escritorio o en su local que son EPSOs adaptadas por lo general ellos tienen más control porque desde el RIP el RIP si les permite hacer estos ajustes ellos manejan una resolución de impresión de mil dos mil cuatrocientos por lo general y ahí es distinto de hacerlo a este aquí como lo estamos aquí haciendo en desde photoshop en photoshop nosotros le damos un pixel pero sobre trescientos TPI lo que yo he visto por internet es que los que tienen impresoras adaptadas de escritorio ellos hacen a través de los software RIP que hay hay varios ellos hacen una reducción de píxeles pero de píxeles de impresión y como les digo los píxeles de impresión es mil cuatrocientos cuarenta es decir sería como la tercera parte si divido mil cuatrocientos entre tres sería como cuatrocientos píxeles por pulgada lo que ellos están imprimiendo y cuando hacen una reducción ellos reducen entre dos tres por lo general tres o no se llegan a bajarle más pero el estándar está entre dos o tres píxeles de impresión que es distinto a píxeles de diseño que son diseños son trescientos píxeles por pulgada y la diferencia con impresión es que impresión es mil cuatrocientos cuarenta por lo general algunos le bajan la resolución que serían a 720 pero bueno esa es la diferencia que los píxeles tres píxeles de impresión no son igual a un píxel de photoshop o del diseño y bueno este es un tema que posiblemente tu impresión no necesite solamente ponte de acuerdo con él para que tengan una buena comunicación y como te comento lo primero es preguntarles si manejan este semitonos y principalmente decirles yo lo que no quiero es que tengan orillas blancas entonces básicamente muchos la mayoría que yo conozco hacen esto reducen y crean su base blanca y como ya vimos en el vídeo donde traje este diseño ya con la base blanca que vimos el reverso esto es lo que esto es como se ve ya que tenemos la base blanca así es que este es el vídeo de muestra de cómo se hace una base blanca para DTF cuando lo mandas imprimir a plotters de impresión comercial plotters de 60 centímetros por lo general con un software RIP que sea sencillo y que no permite hacer ajustes de en la base blanca desde el RIP y próximamente voy a subir más vídeos porque he seguido haciendo pruebas con esta técnica porque la verdad es que quedó bastante bien quedó mejor de lo que pensé y finalmente también me gusta mucho la textura cómo se está imprimiendo había hecho pruebas antes con esto y no me hubiera ajustado cómo había quedado pero conforme fui mejorando ahora lo agarro para muchas cosas sobre todo para lo fotográfico para no para ilustraciones no para dibujos sino para cuando quiero reproducir como por ejemplo esta imagen que tiene mucho detalle y que parece más una fotografía que una ilustración con plastas grandes pero bueno vamos a ver también otras técnicas más adelante y esos los vídeos que tengo pendientes porque bueno sigo con esto mejorando esta técnica porque he tenido muy buenos resultados me ha gustado los diseños que he hecho aquí y he estado mejorando el proceso para que quede mucho mejor mientras termino esos vídeos pues bueno quise comentarles esto porque ahorita que he ido a buscar más servicios de impresión bueno me he encontrado esto con lo de la base transparente y también lo he visto que en algunos foros de internet tienen esta duda que por qué no se ven bien estos los semitonos de hecho a mí me han preguntado a partir de este vídeo de Sonic por qué no les queda tan bien porque les quedan orillas blancas es por eso porque la base blanca no está hecha no se redujo el pixel desde el diseño y como les comento para los que tienen impresora de escritorio de en su negocio va a ser mucho más fácil porque esto no lo tienen que hacer desde el RIP se controla todo eso bueno esa es la razón y la diferencia de mandar a imprimir a un servicio de impresión donde hagan impresión comercial y la diferencia de hacerlo en una impresión de escritorio en donde tienes muchos parámetros y que puedes controlarlos fácilmente gracias por ver el vídeo si gustan dejar un comentario recuerden aquí lo pueden lo pueden escribir y los estaré checando y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión